Música Algo le dice Axel Campos Va Mujica, le pega a Mujica Si Gool Si, si, si El descuinto, lo hizo Néstor Duarte Gool Gool De Pirata Néstor Duarte marca su cuarto Gol en el torneo Copsol 4, Pirata 2 Un desvío De una desatención, el desvío que seguramente Distrae La pelota termina pegando en la barrera Hay que ver después la posición de Duarte Cuando Cuando parte Parece, parece que está Me da la sensación que está adelantado y un desvío Eso hace que todos queden descolocados en la jugada Que se pierdan las marcas, que quede mal parado el fondo de Copsol Y después aparece Duarte nada más para empujarla Pero igual Cuando parte la pelota hay que ver la posición de Duarte A mí me da la Ligera Impresión de que puede estar un pasito adelantado A mí me da la sensación de Duarte